hola chicos de youtube cómo va acá le vamos a enseñar hoy cómo obtener la mayor cantidad de puntos de fútbol point gratis pueden obtener hasta 40.000 puntos en este caso sería si tenés la playstation por ejemplo la xbox pc y celular con esas tres ya estaría sirviéndole para obtener 40.000 puntos qué pasa si no tienen play o xbox como es mi caso en mi caso yo pude obtener 20.000 puntos gratis más los 5.000 puntos que te dan de la campaña les explico un poco cómo hice yo por ejemplo acá estoy en un emulador de android en la computadora como yo no tenías o sea tengo celular pero no tengo instalada la aplicación ahí porque es un celular medio viejo pero en mi caso entonces lo instale acá al pc 2021 móvil en la computadora en eso no hay problema porque vos ahí vinculas tu celular también así que con el conamide como para que funcione todo bien vamos a esperar acá que cargue bueno ya cargó en sí me salió así como lo dejé yo últimamente a este porque obtuve todas las leyendas todas las cosas que se podían obtener así que bueno mira nos están regalando dos cosas acá vamos a ver cuáles son de paso a te están dando 100 monedas club por inicio de sesión y por lo abierto acá en móviles así que vamos a recibir todo ok o sea les explico esto antes si por ejemplo yo en mi caso jugaba siempre empecé al al juego entonces no no tenía tanto ni de celular ni de consola ni ni de nada pero bueno él me cree esto así una cuenta nueva ahora como para poder aprovechar esta campaña que te dan diez mil puntos por cada por cada conami de que vinculen así que acabas así asistencia una vez en asistencia pones vincular datos y bueno acá te dice si vinculas tus datos podés transferir tu cuenta y jugar en otro dispositivo usando todos los datos actuales digamos se le pongo ok en mi caso yo ya la vinculé al conmide como pueden verlo acá lo vinculé como para probar si funcionaba y si funcionó en mi caso le hago clic pero a ver que sale bueno si en mi caso ya le hacer clic que salieron todos mis datos no los voy a mostrar porque son el id digamos mío del juego así que les va a parecer como un computadora prácticamente tenés que loguearte ya una vez creado tu conmide te logueas y lo vinculas acá en móvil una vez vinculado lo que tienen que hacer ustedes es esto aguanten un segundo van atrás salen todo bueno una vez se salen acá los voy a correr a esto para que ustedes lo puedan ver acá pueden ver el carrito de compras hacen clic acá en el carrito para que les acrediten los puntos de fútbol en la consola que jueguen o ya sea en pc o consola van en canje de puntos una vez estás acá yo en mi caso compré acá yo me aparecía diez mil puntos o cinco mil no me acuerdo no no aparecían los 25 mil 550 que sale acá entonces yo lo que hice fue comprar un objeto que acá lo tienen que hacer obligatoriamente ves que acá me sale como que faltan falta uno digamos son cinco de cada uno de los dos lo que tienen que hacer es clic bueno acá no lo voy a hacer porque si no me lo va a canjear y voy a perder esos puntos pero le dan clic en obtener una vez que hacen clic ahí les van a les va a pedir que confirmen el acuerdo de software o sea tienen que aceptar los términos y condiciones digamos como pasó en pc y bueno una vez hacen eso ya les va a aparecer comprado y automáticamente les va a sumar automáticamente les va a sumar estos 25 mil bueno le va a sumar digamos lo que ya han adquirido antes por ejemplo en mi caso fue en pc me dieron diez mil más cinco mil por conectarte entonces acá es sumó los diez mil que sería en móvil así que esa es una forma de tener en más puntos si ustedes tienen la posibilidad de conectar su cuenta con pc celular playstation y xbox con esas cuatro opciones van a poder tener 40 mil puntos gratis prácticamente así que yo diré que aprovechen eso así pueden comprar algún jugador entonces les explico la forma de obtener los 40 mil puntos es lo viéndose así como hice con móvil en mi caso en este ejemplo porque no no tengo xbox ni play así que no lo puedo mostrar desde allí pero es prácticamente hacer lo mismo vincular el conami de con tu cuenta que jugas siempre y comprar un objeto cualquiera para que te sumen los diez mil puntos extra que te tienen que sumar así que es una buena forma de conseguirlos y también siempre la otra forma de conseguir siempre voy a ver si está ahora no creo porque son las cinco y media en argentina y termina las cinco el match day no no está los que le decía tienen que ir a en curso en jugar match day tanto desde este menú o bien desde el menú principal ahí voy a salir van a la segunda opción es fútbol match day y esa es una forma de jugar creo que es la primera opción jugando un partido ya te dan 40 puntos de fútbol y en mi club también depende de cuánto haya porque hay veces que hay un solo match day o hay dos por ejemplo y juegan esos dos van a obtener no me acuerdo cuántos puntos son pero 40 si no me equivoco un poco más por cada partido que juegues y ganes esos puntos así que eso les quería mostrar antes antes que nada y esto de match day está todos los días así que si se ponen a hacer cuentas con jugar un partido todos los días en match day tanto fuera de este menú o de este menú como está en my club ahora les van a dar muchos puntos que a la larga les va a servir para comprar los iconic moments que quieran tener o los que pongan ahí en la tienda o bien jugadores como en este caso que salió chelini y lewandowski así que bueno de paso ya que estamos a bueno ya que estamos acá vamos a entrar al juego de pc voy a hacer unas aperturas un par y de paso les muestro voy a entrar primero a tienda en my club entro ahí puntos de fútbol si hago jugadores ahí no le sale por la cámara que la saco tengo 25 mil 550 que es lo que yo tenía en el celular también es como que te dan los 12 se te juntan los puntos digamos en pocas palabras así que esa es una forma de tener todos los puntos gratis digamos que usted tiene en esa posibilidad de tener contar con una play con un xbox al menos de un amigo me imagino que vinculando una cuenta y gratis con el conami de ella ya serviría yo no tengo esa posibilidad pero por eso lo hago con estas dos y ya obtuve 20 mil puntos gratis prácticamente así que bueno esto les va a servir para poder comprar iconics iconic moment en mi caso como no tengo los 26 mil puntos no me deja ver pero tendría que salir así por ejemplo con lewandowski van acá le hacen clic si ustedes lo quieren comprar le va a ser así le hacen otro clic más como para comprarlo y bueno y acá confirman que lo compren una vez confirmado ya se te descuentan los puntos y van a tener el iconic moment que quieran yo en mi caso voy a esperar un toque más aunque consiga pronto los puntos yo tenía ganas de comprar a ver cam pero pero voy a esperar un poco más a ver si ponen algún otro iconic moment que estaría bueno que pongan otros y bueno no sé si agregarán otro o no y bueno ya lo veremos mañana seguramente 17 que que van a hacer eso van a agregar una caja d en vez de esta que está ahora canjeamos algunos jugadores esperemos que nos toque algún iconic moment voy a hacer unas tiradas sería del iconic moment del vallen este en este caso mañana la van a cambiar por uno del barcelona a ver esperen un segundo les voy a mostrar bueno chicos es muy posible que salga cruif que es del barcelona así que miren los puntos que tiene 99 control del balón 99 en regate 99 en conservación del balón 95 aceleración no está mal 99 de equilibrio y 96 de finalización tiene muy buenas habilidades así que es muy bueno ojalá que nos toque a nosotros y si no está kluivert que llega una media máxima de 97 con 99 de finalización 96 de cabecear salto 98 y contacto físico 98 tiene muy buenas habilidades para ser delantero así que también es muy bueno por ahora vamos a hacer unas tiradas a calvajer vamos a tirar el primero a ver que nos toca tenemos suerte no no nos tocó nada por ahora que lástima eso de paso les voy a comentar si alguno tiene problema con el otp cuando quiere conectarse en su cuenta lo que tiene que hacer es volver atrás y poner sus datos nuevamente porque creo que es un error de konami y no lo reconoce y muchos les ha pasado de eso entonces ustedes se devuelven atrás conectan la cuenta de nuevo o sea correo contraseña o el con emid y la contraseña y ya les va a dejar vamos a ver tiramos el segundo no porque porque no tenemos suerte bueno en los comentarios le voy a dejar un vídeo en cómo obtener cómo vincularse si aún no lo han vinculado más o menos ahí está explicado muy bien cómo cómo hacerlo de manera fácil así que si no aún no lo vincularon tienen tiempo de hacerlo para vincularlo y obtener todos estos puntos bueno vamos a abrir uno más a ver si tenemos la suerte no que mal voy a abrir dos más aparte de este y ya está no no te iría más por esta caja porque por ahora no estoy teniendo nada de suerte y la verdad gaste muchos puntos ya fuera de cámara gaste muchos y no no me tocó vamos a hacer el penúltimo a ver si tenemos suerte aunque mal suerte no nos toca el iconic momento acá porque será toca otro la plata así que lo vamos a sacar y vamos a abrir el último esperemos que esta vuelta nos toque un iconic moment ojalá que sí y va a ver no no nos toca no nos toca la verdad tenemos mala suerte les voy a mostrar una cosa ahora voy a abrir uno más pero antes de abrirlo les quiero mostrar todos los que abrí en prospectos miren me tocó lewandowski estuve ahí a punto de sacar a cualquiera de porque prácticamente están ahí me tocó never dos veces creo me tocó kim y mech en abri muller jiménez sané isco carvajal goleska y bueno un montón me tocó la verdad miren todos los que no me han tocado y no me ha tocado ninguna iconic moment un montón me tocó un montón un montón no no he tenido suerte así que bueno abro la última entonces y va ahora puede ser que tengamos suerte bueno no no tenemos suerte así que lo vamos a dejar acá lo voy a adelantar y bueno chicos por acá vos doy por terminado el vídeo espero que les haya gustado cualquier cosa comenten yo los ayudo en los comentarios si no logran conectar o o lo que sea espero que se suscriban si aún no lo están y dejen su like y para seguir apoyándome en los vídeos y nos vemos en el próximo chau y